qué onda gente del mundo les habla Pokémetal180 y esta es la siguiente parte la quinta parte de Pokémon Corazón de Oro ahora tengo un slot antes de empezar gente quiero decir es que no he subido la quinta parte por esta parte de tiempo y miren el equipo sigue igual nada más que subí un nivel a cada uno ahorita está en una hierba alta aquí antes de empezar la ciudad nada más que subí un nivel por si acaso porque voy a necesitar mucho que esté de nivel aceptable por el tercer gimnasio que va a ser una pesadilla total si ustedes han jugado este juego en consola ya están hablando con lo que me refiero que va a ser muy difícil ganarle a Whitney sobre todo teniendo un equipo que bastante vulnerable a los movimientos ok este es el chico que nos da la mt corte que nos dice que sus Farfetch'd se perdieron en el bosque y nos pide que los encontremos entiendo que la única manera de capturar a los Farfetch'd es dirigiéndolos hacia donde crujen las ramas y luego capturados por entrada o sea si están si están mirando hacia abajo lo que tengo que hacer es como están viendo es a ver aquí así que me voy a atrapar a Pokémon aquí porque de hecho todos son los Gaterpins y Metaport nada más creo que uno de otros paparacex pero los tipos de bichos nunca me gustaron o sea porque o sea de todos los que evolucionan muy de muy jóvenes ok bueno pues bien el tema tenemos que atrapar los Farfetch'd por atrás y ahí ya tapamos uno tenemos que contar uno que está más adentrado al bosque ok o sea ahorita que yo pienso gente no hubiera atrapado otro Pokémon más hubiera atrapado un Benzpro pero ustedes han visto en todos los retos les digo que no me ha seguido ningún Benzpro es que necesitaba un Benzpro porque veis que ahorita vamos a cortar el árbol y necesito un Pokémon obviamente que aprenda a corte y pues no quiero usar a Pedagator tanto como el clavo de la SMT porque miren Pedagator va a tener Cascada y Surf que son los que necesitamos para llegar a Liga Pokémon aparte necesitamos otro cada corte como no tenemos ninguno pues por desgracia Pedagator va a ser el esclavo de la SMT y aparte va a tener otro movimiento bueno como ven aquí no podemos tomar a Farfetch'd por ningún lado o sea si con más que busquemos no vamos a aportar por atrás así que lo mejor es que esté en ese punto ahí de esquinita acerca que ya está dando para que se voltee y tener cuidado de nuevo apretar es esta que estaba aquí arriba para luego como ven así atraparlos por atrás ven ya son dos y pues hasta donde yo tengo entendido o sea uno puede puede venir aquí y hacer esto sin tener la ventaja para no pasar dos veces ya nos da la MT y creo que el único que puedo aprender es este Crocon Out disculpe si me confundo con Crocon Out o sea se que primero es Crocon Out y luego es Crocon Out ven nada más tenemos una espero que la podamos usar otra vez porque vamos a no sé no creo que no sé si se necesitara más tarde creo que no y pues no nos queda de otra más que usar a Crocon Out como esclavo de la SMT o sea vamos a olvidar Furia porque ya no nos va a servir de nada a esta vez se apunta que no vamos a necesitar Furia nada más nos necesitamos cuando para quitar de poquito daño a Pokémon débiles ok bueno vamos a cortarlo y a subir así ir para adelante esa casita creo que es la de sed de vida a ver o sea todo de ensinar dedicado a guardar del bosque obviamente el guardia del bosque es Celebi ok si me acuerdo si salía del bosque por a la vida pero hay una para que voy aquí o sea que aquí no la vamos a necesitar así que cuando lleguemos a la ciudad trigada probablemente vamos a tener que vaciar la mochila y vender todo lo que ya no vamos a necesitar creo que esa chica o ese chico es el que enseña el golpe de cabeza o sea ese movimiento nos sirve para pegarle a los árboles y que nos salgan Pokémon que no pueden conseguir de ninguna otra manera por ejemplo este Aepo, Spearrow o sea si golpean los árboles de Ciudad Malba te sale de esos y te, y muy claramente te sale Hiracross ok, esta es una de las damas de combate que más allá de nosotros nos vamos a intentar para capturar a Jojo o sea ellas son las que se encargan de hacer el baile para hacer que Jojo se presenten con nosotros pues dice que ella se perdió pero si se sabe que se va a perder como se metió en el bosque me pregunta si yo sé el camino, pues yo no sé, yo sé el camino nada más que lo que tanto hacer es hacer, es hacer este, llevar todo rápido ok, por eso tengo, por eso cambié a Apigioto antes de venir acá porque yo sabía en el principio que los Pokémon que todos Pokémon que nos vamos a ocupar aquí son de tipo bicho obviamente no vamos a capturar ninguno porque ninguno nos sirve, ninguno nos sirve, ok este es un Eter, lo vamos a necesitar, tenemos permitido usar Eteres en caso de emergencia cuando estemos a medio camino y un poco nos sirve sin PP, sin movimientos, ok este es el agua y ahí está la salida, la salida fue corta, ok creo que aquí, a partir de esta portada vamos a entrar a una siguiente ruta ok, vamos a buscar un poco en la hierba celulaca, a ver que nos sale no me acuerdo que nos sale aquí, así que, que nos haga algo bueno por favor ok, vamos a ver que nos sale, nos sale un... un... un Drowsy, macho del nivel 10, nada mal ok, tiene habilidad de alta, así que este Drowsy nos va a servir bastante para saber que movimientos tiene el rival, ok es defensivo especial creo, así que... si hago este placaje es lo más probable es que es... no, si hago ataque rápido es lo más probable es que los delintes y los golpes no son tan emocionados igual... tiene hipnosis, que también nos va a servir bastante, ok vamos a bajar de depresión para que no nos duerman ok pero... de que tiene posibilidad de fallar, tiene posibilidad de fallar, ok vamos a... evitando un poquito más para que los podamos capturar perfecto perfecto uso... tiene anulación también este Drowsy nos va a servir bastante sobre todo porque si en un futuro vamos a tener que evolucionar a Itno en nivel 24 creo que es cuando Drowsy evoluciona a Itno pero si tenía muy poquita vida y no entró la pokebola o sea... le digo... hay veces que uno tiene un poco más con una poquita vida, no entra a ver, sabes, 1, 2, 3, listo, tenemos a Drowsy este Pokémon... uy, no, no sorprende bastante porque Drowsy quiere decir... es un aliento si quieres haber tenido un sueño y no puedes apurarte es porque te la comió a Drowsy vamos a poner el emote y le voy a poner... jajajaja ya sé cuándo le voy a poner... gente perdonen si no les gusta este nombre pero este nombre hace mucho alucina a él que se va a llamar... Pidover si... si ustedes saben... este... Pidover es el meme del osito pedófilo que está... que está siendo muy famoso y pues... como es nuestro pedófilo es... ehm... si ustedes son... saben más de Pokémon saben que Drowsy... es un Pokémon pedófilo que... que es un enviado de niños según la Pokédex, sabes? o sea yo abra... no me va a hacer risco que se va... lo único que va a ser este transportado así que vamos a dejarlos ya como quiera ya tenemos un Pokémon capturado ok... y esta parte donde Laira viene y nos presenta a sus abuelos y nos da su teléfono... si más creo... sí... ok... ya nos vio... y se... se les da muy bien crey a los Pokémon... gracias por esto porque... ehm... la guardería Pokémon me va a servir de mucho solamente para... sobre todo para... para andar... vamos a however... ...dando vueltas en una bicicleta como... como idiotas mientras los Pokémon van subiendo a nivel Así que te has hecho un novito Es que la verdad es que ¿Quién es eso? Espero que sea un novito Perdón, si me voy a ir como idiota Pero... ¡Es que aparte me da risa! O sea, la verdad es que crees que somos novios ¡Novios! ¡Habemos diez años! Ya, basta ya Solamente porque somos entrenadores No hay más riesgos a la graza Déjame decirles que para ser un entrenador ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Se volvió nuevo? Espero que... No se me vaya a vagar Y si me vaya a confiar Pues sí que... Ya me pasó esto Voy a volver... Voy a volver adentro Voy a volver... No sé si guardar aquí o... O guardar adentro Me fuera adentro Ya... Gente... Perdón Perdón por... Perdón por ese semestre Lo siento No volverá a pasar Se oscuro Trato de que no pase Yo sé que esto va a pasar Que se va a frappear el juego Se va a crashear en algún momento O simplemente se va a buggear Pero... ¡Ay! No... ¡Miren! No puedo evitarlo O sea... No sé qué... No sé qué es el problema ¿Cuál es el problema de esto? Gente... Les pido perdón una vez más Perdón por ese... Perdón por ese... Burca inesperado Lo siento Perdón gente No sé... De verdad Mis disculpas Mis disculpas Por ese... Por esa buggeada No sé si... Cualquier que haya grabado... No sé si... Toda la gente que haya jugado... Lo que manda un... Corazón de oro Tiene que pasar por esto Que vamos a ir a la tanta baja La planta... La planta... Al piso... Al uno... Al PS... Yo creo... Que es el sótano Ok... En el sótano hay... Creo que... Un éter... Un entrabol... O sea... Están ahí... No más hay que pedir a este hombre Que le diga a su macho Que muevan las estacas Y ya... Si... Más si me acuerdo Dicen que... Esto es basura O sea... ¿Por qué es basura? O sea... Un entrabol... Cuesta muy caro... Cuesta muy caro... Cuesta muy caro... Ok... Ok... Le pusimos a... Este... Y luego... Esperar a que se voltee... Para que le diga a este... Que mueva la caca... Ok... Ok... Un entrabol... Este que es... Este que es... Un éter... Muy bien... No tiene que mar... Bueno... Ahorita... Que vamos a subir a... A los pisos... A los demás pisos... Vamos a tener que vaciar la mochila... Vamos a tener que venir a cosas que no vamos a necesitar... Y que tenemos prohibido usar... P... Ok... Fíjate... Ok... Error de dedo... Ok... Ok... Esta estrategia se dijo... Ok... La planta... La planta alpha... C baggageoplat rais... Pero bueno... Perdón... Este puede ser de... Este guide 어� sarà... pero pero menos vamos a vaciar vamos a comprar unas 5 porque hoy es lo máximo que podemos comprar en cada tienda porque si bien no dije nada de inicio del juego no podemos cambiar mucho de las compradas no podemos comprar muchas cosas ni abusar de las compras nada más que comprar poquitas cosas y una circo evidente no vamos a usar ese bien llegó tampoco no la podemos usar y aquí pues no más las posiciones ya no nos van a servir porque no todos los pocos niños una cantidad de hp más alta que las que usan una opción normal de rápida también un poco no vamos a utilizar estos estos objetos que fuerte hay que estamos dinero vamos a ver qué podemos comprar yo quisiera comprar una mt pero están carísimas ahora va a ver qué es aquí tipo de combate o sea los ataques y prisiones que así que aquí no no es muy bien hoy en ti que es fortalecemos a tu contemporáneo en las reglas y no sé dónde venden los calcios sin los hierros los sujetos de panamacias pero no no como usados porque creo que éste es donde viene a cmt ok vamos a ver qué tiene que luce la cara que produce la decisión este destello y desquivados de que es es protección esta es creo que el poder secreto no sé qué es esto no sé qué es esto no sé qué es esto reduce el daño de los ataques pisos esta es pantalla de luz esta es el reflejo los ataques físicos esta es hiperrabio que necesita dos turnos para cargarlo esta es el betisca esta es la ataca dibujar con un tercer acuado basado que fue esa camadura llamarada esta es rayo no, trueno creo que es trueno cuando se entera y se falle soldar no podemos comprar ninguna porque ninguna nos sirve no tenemos no se ponga o no pueden aprenderla oh tu pokémon es adorable pero no es ninguna buena o sea si ustedes tuvieran protección bueno, no ocuparía protección si ustedes tuvieran terremoto no que tal tuvieran este eh avalancha eh boca filada bola sombra energibola gigradenado todo apague todas esas nos van a seguir bastante todas esas nos van a seguir bastante ok creo que vamos a tener que dejar a nuestro a nuestro drowsy aquí en la balería para que suba porque se está quedando mucho se está quedando muy atrás ok vamos a dejar a nuestro drowsy bueno pido ver espero que no hagas no hagas quechorías en la balería o si a ti te dejo vamos a ir vamos a ir vamos a ir ok les digo esto no es no es intencionar esto pasa no sé por qué no sé por qué pasa pero pasa ganas tuviera que el jugador no se papeara pero voy a guardar aquí antes de que hago se haga peor entonces uno de más les pido perdón por haberles enseñado esa parte perdón pero son para los técnicos nos vamos a tener que ir así a otro lugar para ver si esta imagen se puede ver esto se puede ver no sé por qué ocurre esto si alguien sabe por qué ocurre esto por qué se frappean los sprites por favor dejen en la caja de comentarios ok así está mucho mejor ok este qué había que hacer aquí lo que me acuerdo era en la tarjeta donde se puede escuchar el avario y lo primero vamos con la bicicleta ok no es por aquí porque aquí es el gimnasio y aquí es donde nos dan la verdadera después de que volcamos a la líder espero que podamos evitarla bueno le lo tarda perdón aquí es donde el señor de las bicicletas y lo peor es que no nos pide ningún vale ni nos pide el numero osea simplemente nos pide que le demos nuestro numero y nos pase una bici pero a cambio de que nos haga a cambio de que le hagamos publicidad con la bicicleta osea montandola osea montandola miren nos pidieron que ya fue no y ni siquiera lo teniamos registrado si lo ultimo que registramos es los encargados los viejitos que estan en el inicio de la ciudad pero a este a este lugar no lo teniamos registrado en nuestro en nuestras llamadas osea y vamos a ah momento de pico ya que es un nudo y huevo osea ya se que es un togeti si es un togeti un togeti en nivel 1 ok quieres poner no no lo vas a servir de nada osea para que quiero un volador mas si ya tengo un volador ya tengo pillotto pillotto creo que es el mejor volador que tiene bueno uno de los mejores voladores que podemos tener aqui en pokemon osea porque lo mejor que podemos tener aqui es este este es este es este dragone osea pero apenas que entre el casino entre el casino y pues pruebe suerte para ver si me dando el dragone pero ay no el casino de la versión europea es no se es complicadisimo ok voy a cambiar de nombre a las cajas osea esta la primera es para los pokemon inutiles déjeme pensar en algún nombre para ponerle mmm mmm que nombre le pondre aaah no se me come nada Pues simplemente vamos a improvisar Y a ponerle una carita triste Ah, ovejito Todo esto, nadie lo quiere Ok, vamos a ir a la última caja Porque también le vamos a cambiar el nombre Porque aquí va a ser el cementerio O sea, aquí, Pokémon que se nos habilite Vamos a ir acá para Dejarlo olvidado Y no lo voy a usar en el caso Pero espero que no tengamos muchos debilitados Bueno, todavía va a ser Se va a quedar aquí No se piense que hace el poder Si el Ibero o si lo uso como carnada Más adelante Ay, no me va a llevar mucha hueva Hasta ahorita el profesor nos llama Cuando estamos allá afuera Pero el Ibero nos llama Y se quiere ver Qué especie de Pokémon es Ok Pero acá no creo que se lo vayamos a enseñar Ok, vamos a ir por la tarjeta de Odario Es por acá Y hay un Hay un Akuta de Team Rocket Viendo La torre Ok Creo que es esta la que nos da No, esta no es Esta es la que nos da La tarjeta de Odario No, vamos a probar suerte Porque no tenemos Pokémon intercambiados En esta forma Tenemos suertes que tenemos ahí Esta es la que nos da La tarjeta de Odario ¿Lista? La vida de gimnasio Ok ¿Se puede consultar el no? Ok Claro que sí Ok, correcto Segunda pregunta ¿Es cierto que los Pokémon y Neolinas Son todas hembras? Obviamente sí Perfecto ¿Es cierto que Es esta la utiliza Bongorre Para hacer Pokémon? No La utiliza Bongorri No Bongorre Ok ¿Es cierto que se puede utilizar una venta con Magikar? Sí Es completamente cierto Magikar No puedes Neolinas No se la compañera de Odario En ahora Pokémon No Se llama Rosa No Rosy Se llama Rosa O sea ¿A quién crees que engañas? Ya es juego Ahí está Bianca Wow Eres la caña Ya está segura que la tercera era Bongorre O sea Es de vida de gimnasio No sabe que es un Bongorre No sabe que es un Bongorre Y de por sí que Va a usar una estrategia Que nos va a hacer Arrancarme los pelos Y desesperarnos Frente al ordenador O a la consola En este caso El ordenador Bueno Bueno Ahora que nos toca hacer Vamos a Asignar la bicicleta Y vamos a montar un poco en ella Para que Para que el jefe del dueño de las bicis El dueño de la bicicleta No deje de bueno estar Y pues Para que nuestro Drowsy Aumenten nivel más rápido Y como yo digo Vamos a estar aquí Haciendo vueltas a lo estúpido Mientras Mientras Drowsy Sube nivel En este caso Piover Espero que no esté haciendo La cosa y media Con los demás Pokémon Bueno Es el único Pokémon En la guardería Así que vamos a seguir Dando vueltas Gente Esto es lo que hacía Cuando tenía Un Dragonair Que me ganaba En 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 la guardería De dragón O sea Mucho más adelante Y pues Como Dragonair Evoluciona Necesita un chingo Enorme De experiencia Para evolucionar Uno De la bastante hueva De evitar Pokémon Salvajes Para que Aumente el nivel Yo prefiero Pues dejar la guardería Y estar haciendo vueltas Aquí como idiota Mientras En el Pokémon Que tengamos La guardería Pues sube nivel Ok En lo que estamos Haciendo esto Gente Déjame Les quiero decir algo Ok Acabo de subir Unos videos Tocando guitarra Seguramente Ya los vieron Ok Y pues Ni siquiera pasaron De las 100 de estas No por qué Ok Y Les recomiendo Que los vean Gente Porque Este Quiero Quiero Subir contenido Variado Aficionado Osea No sabe Que subir videos De fondo Ya nos llamó El dueño De las bicis Diciendonos Que ya La bicicleta Ya está Utilísimo Publicidad Ya nos da La bicicleta Como regalo Ok Perfecto Y no Son los guantesitos Para mi Muy rápido Yo quería Que iba a tomar Más guantes Ok Vamos a llamarle A la encargada De la guardería A ver Que niveles Nuestro Nero Si Ok Tiene 3 niveles Más Yo quería Que iba a subir Más niveles Osea Cuando uno Un Pokémon Un nivel Bajo Sube De volada Osea Nada más Nada más Se da unas 5 vueltas En la bicicleta Y ya Subió a nivel 8 O 7 Por ahí Pero hoy No Cuando Pones un nivel Un Pokémon Nivel 40 O 50 En la guardería Ay no Quien sabe hasta cuándo Vas a Cuántas vueltas Vas a tener que hacer Para que Para que el Pokémon Aumente un nivel Quédate una hora Ahí Gente Voy a cortar el video Hasta acá Porque Voy a hacer unas cuantas vueltas Así a lo estúpido Para hacer que mi Este No Suba nivel Ok Gente Ahorita De eso Corte Ok 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 Ya estamos aquí De vuelta Ok Voy a llamar otra vez Para ver Cuántos niveles Ha subido Nuestro Drowsing Ok Tiene 5 Nivel Más Ok Si le preguntan Gente Es que No quiero alargar Mucho este video Si de por si Quiero grabarme Toda la ciudad Trigares En este En esta parte Ay no No más Tiene un Pokémon Gente Si se la guía Lo siento Es que O sea Tengo mucha RAM Tengo Dos gigas Casi de RAM Y este juego Va Más dentro A ver si va Más dentro Tiene una babosa Como ustedes Lo acaban de Ver en la música Es la estrigada O sea Nosotros Digamos Ay la velocidad Es una babosa Pero Cuando le ponemos pausa O cuando estamos Dentro de algún lugar Ya si hay El juego Vuelve a Correr normal La verdad No se que anda mal Con este juego Si Si me fue No hay un consejo Para mejorar La calidad De grabación De este video O sea La calidad De este video Por favor Dejenlo en la caja De comentarios Me ayudaría Bastante Que me dijeran Pues como Soluciona Esos De las frapeadas Vamos a llevarnos A nuestro Nuestro Uzi Ya se que nada más Uyó 5 niveles Pero Ya esto ya me desespero La verdad Si sigo haciendo Vueltas Como estúpido Voy a Voy a alargar bastante Este video Y no quiero eso O sea Este video Va a estar largo Porque Les digo Me quiero hacer Toda la ciudad Tira en una suave edición Gracias a Dios No se me frapeó Esta vez Gracias el señor No se me frapeó Gracias Ok No hay Más momento Para que los perros Estén fastidiando Ok Estoy urgente Se enfoca más En mi voz 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 San Manuel Y en mi voz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gente, si ven que estoy cortando el video es porque no quiero alargar hoy mucho y además tengo. Ahorita se me fractura el video otra vez. Y aparte, pues, estuve aquí haciendo para comer una vez. Como ven, ya nos quedó hoy, nos quedó 12 y un día el 19. Y me traje a todo el pi porque lo quiero usar de cebo. Acá me lo quiero usar de cebo, o sea... Lo voy a hacer que se mueva intencionalmente, o sea... No voy a usar a todo el pi en todo el juego, así que lo mejor es que sirve de cebo a que se quede alombado del PC. Así que, gente... Disculpa si hago cosas afuera de cámara, pero... Ya ni modo. Son cosas más técnicas. Tampoco espero... Yo, uno quisiera esperar... Pero... Uno espera que su video fuera lo mejor, pero... Todo no se puede. O sea... O sea... Tengo entendido que magnitud puede variar en números de 4 a 10. Y ese es más potente y... Si me sale un 10, espero que lo salga cuando esté contra Whitney. Me baje y ataque a magnitud 8, espero que lo debillite. O sea, me voy a pasar a la baja de estadística. No lo debillite. Si, de por fin. ¿Y por qué vas a hacer arañazo? Hay tipo roca, no me vas a hacer nada. Yo pensé que ibas a hacer día de pago. Bueno... Espero que Kirby sea... Bueno... El Kirby sea lo más distinto posible para... Para... Para soportar los golpes de Mittank. No, es que es de verdad... Uy, no. Esa vaca... Como... Oye, la verdad... Muchos... Mucha gente que rega... Pokémon... Corazón de Oro... En reto de los vlogs... Se rinde solamente por esa vaca... Carrona. Gente, pero no puedo... Por lo que voy a decir... Pero... Esa vaca, la verdad... Es una hija de puta. Ahí te van a ver... Porque... Si se acuerdan... Tiene... Es que la atracción... Pisotón... Con... Una posibilidad... Altísima de este de tu ceder... Tiene este... No sé que más tenga... La segunda... Pero... Esa vaca... Concentar esa vaca... Es un... Es un sufrir... Es como si me estuviera... Estudiando en Pokémon Shadom... Maltitude 7... Espero que... Espero que me estén potentes... Estuvimos a nivel... A 99... Creo que ya somos... Suficientemente desequentes... Para... Darle golpes... Descultar esa... A... A... A Whitney... Y a su vaca... Ok... Vamos al movimiento... Nada más para... Oye... Que bueno... Este ataque falló... Vamos... Se preguntan por qué usan... Por qué deje el movimiento... Es porque... Nada más pase más rápido... Que... Que... O sea... Lo que tengo planeado... Es... A... 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 No había visto... Que me hizo... 뒤... Lo que... A... 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 No me esperaba que fallara... ¡Por favor! Por favor Kiri, ¿podrías por favor darle un golpe certero? ¡Fallaste tres veces! ¡Al fin! Después de cagar tres veces, te sale una malitud bestial. Esa malitud es necesito para la vaca, para Mienta, no contra este gilipot. Ok. Y ahora más queda esta encendadora y vamos a ir contra su vaca. ¡Hija de puta! Ok. Lo bueno es que Skidwood en esta generación no es tipo Ada. Ok. Esperemos darle... ...muy...muy muy contentes. ¡Por favor! Primero fallas que llevo esto. O sea... ¡Aaah! ¡Por el amor de Dios! ¡Lárgate! Nada más está haciendo... Nada más está haciendo que quede como estúpido. A ver... ¡Aaah! 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 ¡Otra! ¿Quién es...? ¡Me tracé otra vez! ¿Quién es el que hay trocelado? ¡Aaah! ¡Perra! ¡Aaah! ¡Otra! ¡Ah! ¡Está en Feediro! ¡Aaah! Aaaaaah! ¡No! 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 ¡Muy Personas! ¡Bueno! es que me sigo viendo porque me sigo viendo porque me sigo viendo porque ya vamos a ir ya ya basta ya hay que ponerse en esa parte porque en esa parte no van a un pez de la madre como nunca en nombre del padre dijo el espíritu santo amén que Dios nos cuide contra esta vaca hija de puta bien cárcel vamos a contar ahí de Blanca y voy a decir Bianca Bianca esas jugadoras de la generadora fuera de Pokémon negro 2 y Bianca Blanca es ahí del gimnasio yo sé que se llama Whitney todos sabemos que se llama Whitney pero bueno ok y éste tiene metrónomo sin más recuerdo tenía metrónomo y doble bofetón sí tenía doble bofetón y sé que son más lentos que él sí sé que yo ya estoy teniendo por eso vamos a usar pimentos ahora ganamos velocidad para que se den mi vida pimentos como usar actividad me salió una manitud 4 o sea o sea me estás llevando la condición o sea por favor no sigas así no ahorita necesito que me ayudes bastante necesito que me ayudes potente también esa manitud que quisiera si sigo así a ver que a ver si no a ver si Whitney no me devolta no salga de por si que no salga de antes de enfrentar mi vida voy a salvar porque la gente se puede tomar mal porque le bajamos la actividad al menos tenemos un punto tenemos un punto en nuestro favor que Adilio ya destruye su... su poción ya no puedo usar más pociones en todo el combate ok les digo que tiene doble bofetón realmente no hace nada como si tipo boca aparte tenemos muy buena defensa ok ok por favor yudu por favor kirby la verdad creo que fue una mala idea poner el nombre de kirby porque si siento que ese nombre le esta dando esta... 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 esta yendo targerias pero seguimos en el 20 ok aquí viene la banca carrona ok no se si le va a cambiar no vamos a seguir antes de que nos haga algo atracción vamos a bajar la velocidad porque esta vaca es más rápida que una arca de ahí y eso es bueno no 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 hicimos nada, esta vaca es cabrona, tiene mucha defensa y mucha velocidad, vamos a hacer un Tomepi de Zeo, así que es un Tomepi, no quieren ver que un Pokémon muera, pero este Pokémon va a morir intencionalmente, de todos modos no vamos a intentar usar, nuestro Pomepi ha muerto hasta el día de hoy, hasta el día de Pokémon, el Pomepi, de nivel 1, no sé quién le va a usar, porque obviamente quien tenga más ataque, de lo que sea, va a gozar de mucho daño, ok, dios, ilumíname, esta vaca me va a causar muchos problemas, porque no tengo nada que apuntar contra ella, vamos a seguir a proceder, a ver qué hace, qué pasa, y toda así no va a ser que nosotros, a ver, modisco, no hicimos nada, yo conozco una ataque bastante alto y así no hicimos nada, contacción, otra vez, si sigue así esta vaca nos va a hacer perder el tomate y de tanto al perder el método, lo que espero que, por favor Dios, gracias a Dios, no retrocedimos, no, ni nos pasó de, estamos acá, ok, vamos acá, vamos a cambiar la verdad, pero tampoco me culpo, porque ningún, o sea, usted vio, que nos ponió a Piggi, o no se ha ido, o no salió a este, no, si, por hombres, encima, tiene, para más simple, se cura, o sea, no, no, se puede curar, o sea, no se puede curar, o sea, no se puede hacer, se puede curar, que más, que ataque más tiene, o sea, voy a hacer, que mejor hago, que es informizar, o sea, voy a bajar la atención, hasta que todos sus movimientos fallen, y nos puedan dejar en paz, lo bueno, es que, es que, es que, yo esto es más rápido que ella, lo bueno, o sea, ver, ¿qué pasa a Dios, esto está, entonces, un diferente, todo esto, o sea, está fallando a la atención, sigue así, por favor, está fallando, y sigue fallando, nos están yendo muy bien, espero que siga fallando, y nos puedan hacer, nos puedan dejar bien la batalla en paz, O sea, te pregunto si Prisitorio es afectado por la posición, como veo que algunos movimientos no tienen posición determinada, sino nada más tienen un guión, unos que no tienen posición, o sea, hasta donde sé, un movimiento que no tiene posición es... Mierda, pues no somos ningún tipo, estamos bien, está haciendo efecto esto, o sea, primero vamos a bajar el magro así, ¡ay! ¡Vacadona! Miren, de por si que le bajé mucha precisión, sigue haciendo, ¡ay! ¡Me moro, Dios! Dios, mi paciencia tiene un límite, ¿sabían? Mi paciencia tiene un límite, a ver. Miren, con toda esa posición que le bajamos, todavía no sigue atacando. Ya. ¡Vamos a usar la posición! ¡Vamos a usar la posición! ¡Ya! ¡Te jodiste, paja, cabrón! Ya. Y todavía no sigue haciendo esto, como si le evadieran verga a nuestros... Nuestra... Nuestra... ¿Cómo se dice? Nuestra... No vamos a hacer movimiento, creo que se me va, este... Se aporteó de arena. ¡Ok! Vamos a soportar todos los pisotones, a ver cuánto nos bajan, nos bajan... ¡Ah! Nos bajan 6... Ahorita necesitamos mucha potencia de Girol, así que por favor Girol no me falles. Atracción, Atracción Falle. Y Pistón no. Estaba atrapando, se le va a bajar la atracción. Ya, se le va a bajar, ya puede hacernos atracción otra vez. Ya se, Dios, Pistón falló y nos da malitud nivel 6. Dios. Otra atracción otra vez. Ahorita no haré. Espero que el Tumoso ya. Ya, ya, ya. Sí. 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 Es que fue la baja que me lo tomó de esto. Es que va a bajar, ya. Ya moriste, moriste. Ya. Gracias a Dios todo pasó. Gracias a Dios todo pasó. Estuve cambiando mi Pokémon muchas veces. Esa vaca me puso en graves aprietos, pero ya. Ya pasó. Ya tenemos la ventaja. Y no murió nadie de los cuatro. O sea, no murió nadie de los más altos niveles. Nada más murió el inútil que usamos como sea, o que es Togepi. Nuevo. Perdón. A gente si no le gustó que usar Togepi de para nada, pero. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Antes de que un Pokémon mío se le dice. Pues se dividita ella, que no la voy a usar. O se dividitan los cuatro, o sea. Y yo, y yo toco con Nao, este. Y quiero que los voy a usar de aquí hasta que termine el juego. Ok. Ya tenemos la medalla. Y nos da la MT-45. Que es Atracción. O sea. No le vamos a usar de nada. O sea. Yo nunca he usado Atracción. Nunca he usado, este. De protección. Y tampoco he usado, este. Aunque parezca mentira, gente. No me gusta usar como Fato, ni Onda Trueno. Ni tampoco, este. Sport. A mí no me gusta hacer cosas Trolls. A mí nunca me gusta hacer cosas Trolls. Ni tampoco lo he oído. Ni tampoco lo he oído. Ahorita lo tenía que hacer por el bien de todos. Pero a mí nunca me ha gustado hacer cosas. Llego de atacar. A mí, mi sentencia siempre ha sido al ofensivo. O sea, siempre atacar y atacar. O sea, nos llama el miho Benchano. Que nos tomamos al inicio de la ruta. Y nada más nos llamó para decir que ataca un Pokémon. O sea, yo atrapé a mejores Pokémon que los tuyos. Si no lo sabías. Ok. Vamos a gastar nuestro último Centro Pokémon. Gente, este es nuestro segundo Centro Pokémon que usamos en toda ciudad. Si yo quiero saber. Porque ahorita que recogía a Jerox de la, digo, a Recogía a Drossy de la guardería. Puse una poción, una super poción en él. Y yo voy a llevar siendo Pokémon. Así que, gente. Vamos a dejar la división del Pokémon que nos va a estar aquí. Espero que les haya gustado. Y vamos a salvar hasta aquí. Hasta luego, gente.